Música Bienvenidos un día más al canal El vídeo de hoy como veis es un morda conmigo Si no me quedo sin voz Y nada, aquí estoy haciendo la parte fácil Que hoy toca parte fácil ¿Qué os puedo contar? Pues nada Que es muy entretenido, que voy por el 85% O sea, me queda llana Menos de un 20% Este mes no creo que lo acabe Pero el mes que viene, pues igual sí Este mes me lo dejaré casi para terminarlo en abril A no ser que estuviera todo el mes con él Que de momento no lo tengo decidido todavía Así que Aquí sigo avanzando el cuadro para terminarlo Y me estoy quedando sin hilos Dije, no cargo más hilos Porque pensaba que igual algunos colores me iba a dar Pero me estoy quedando sin colores Con lo cual tendré que hacer un acopio de hilos otra vez Para poder seguir bordando Que entra muchísimo hilo en este cuadro Pero muchísimo Entre que es a dos hebras Y que lleva muchos colores Bueno, lleva muchos colores Ochenta y tantos colores Tampoco Pero Vamos, que entra hilo En una palabra Y ahora pues nada Lo estoy haciendo Pues estoy haciendo parte del cielo Y voy uniendo con la parte de abajo Que es la Que es la de confeti Así no me aburro O sea, no me aburro No me canso del confeti Y no me Y no me canso de todo el rato azul Es más Parece que es más entretenido Hacerlo por columnas También es porque como veo Que ya está más cerca al final Pues Me apetece más Coger este cuadro Que no coger otras cosas Que las llevo Prácticamente empezando A ver Aquí he clavado Y nada Que cuando lo acabe Pues será A ver si queda La verdad es que los colores Son espectaculares Es que estos azules Estos azules que llevan 996 El 3843 Y por ahí Este es el 3843 Estos colores salían también En el En el que hice En el La noche estrellada de Van Gogh Y es que Son muy Son colores muy luminosos Y que son muy bonitos Son unos tonos preciosos Y se nota Y eso en un cuadro Destaca sobre el resto Y la verdad que Que es de esos colores Que Que no se utiliza mucho Para hacer cosas pequeñas Pero que son unos colores Que aparte que lo Lo puedes combinar Con azul clarito Que quedan muy bien Lo veis por aquí Hasta con malvas Quedan bien estos azules Parecen muy chillones Y La verdad que Que no Que no es para tanto Y nada Esto al principio Es un poco aburrido Porque son Son cuatro Sí, cuatro Son cuatro filas Que son todo Del mismo color Pero bueno Como es poco trozo Tampoco Tampoco es muy Muy cargante Y que os cuento Pues poco os puedo contar Está viendo series No sé si os dije En el último Guarda conmigo Que grabé Que aún no lo he debido subir Porque yo Tengo los vídeos editados Pero Sin programarlos No sé si os conté Que había visto La de El gran hotel Que la verdad Que me ha gustado bastante Esa serie Que la echaron en Antena 3 Que es española La tenéis en Prime Video Y la verdad que A mí Pues me ha parecido Interesante Y Y ahora estoy viendo La de Realmente No sé cómo se llama La serie Porque Tiene tres temporadas Y cada temporada Se llama de una manera Se llama Monteperdido Tramuntana Y la otra La tercera No sé cuál es Porque no he llegado todavía De esta serie Habló Merce Del costurero de Merce Y yo la busqué Pero no la encontré Y un día Mirando otra cosa Me apareció Y dije Uy Me la voy a guardar Para verla Y ahora pues La he visto La verdad es que La primera temporada Me gustó muchísimo A ver También me gustó mucho Ya no por la Ya no O sea La trama me gustó Pero ya por Por la ubicación De donde está la serie Que es el El parque de Ordeza En Monteperdido Que es un parque natural Que tenemos aquí En la provincia de Huesca Y además Y además La actriz principal Que se llama La La sargento Sara Campos Que es Hace de sargento Desde la Guardia Civil De los de la UCO Pues Es de Huesca Que es la actriz Megan Montaner Esa chica es de Huesca Y es la que salió Por si habéis visto A ver Que no me acuerdo Como se llama Esa serie Fue una serie Que no sé si aún Sale en Antena 3 Si os digo la verdad No sé si todavía Sale allí Era una serie De una chica Que llega a un pueblo Y bueno Que se encuentra Con la familia De O sea Con la Con la familia rica De ese pueblo Y no sé Si se pone a servir No recuerdo muy bien Porque realmente Yo me leí el libro Pero no O me había leído el libro Y no No vi O sea La serie no la vi entera Que Que duró No sé cuántos años La veía Sobre todo La gente mayor Que están por la tarde En casa Y esas cosas Pues mucha gente De esta lo veía Ay que bien He metido la pata Qué bonito A deshacer Digo pues si aquí Había un hueco Y no he dejado hueco Ay A ver Bueno pues Esa serie Esa chica Se dio a conocer En esa serie Y aquí por ejemplo Pues la veía Mucha gente Porque como era de aquí Ya sabéis lo que pasa En los sitios pequeños Que Ay yo la conozco Yo la conozco Pues eso Entonces pues la veía Un montón de gente Hasta que ella dejó De salir en esa serie Porque también O sea Todos los actores principales De la primera temporada Menos una Creo que todos Abandonaron O casi todos Abandonaron la serie Porque se iban a hacer Otros trabajos Claro Pero bueno A lo que iba Que la serie esta Es la de Ordes de Monteperdido En la primera temporada Ahora estoy en la segunda Que se llama Tramuntana Que es La trama Es Ordes de Monteperdido Es la desaparición De dos niñas En Justo en el parque Y bueno Es toda una trama Y Nos cuento más Porque si no Os voy a echar por la historia Y Y bueno Pues Pues nada La segunda temporada Pues va Más o menos De lo mismo En la segunda Va de un Más que de una desaparición De un asesinato Y Y la verdad Que me está gustando Es una serie Que me está gustando También estoy viendo Bueno Empecé a ver La semana pasada Creo que fue el primer programa El programa este De maestros de la costura Aunque yo no tengo ni idea De hacer ropa No sé ni por dónde empezar Pero ese programa Pues no sé Me parece A ver Me gusta Hay partes que me gustan Cuando empiezan a hacer Cosas raras No Pero cuando O sea Cosas raras A ver si me entendéis No me refiero Pues Que cambian las normas Del Del programa Así Porque sí A mí eso Pues qué queréis que os diga Porque una cosa es que Empieces una temporada Y digas Pues este año No sé si sabéis Qué programa es Maestros de la costura Tiene tres pruebas Una es Como si dijéramos Individual Que es la primera Luego hay una Una prueba por equipos Que tienen que hacer Dos equipos Los llevan a Pues algún sitio Eh Donde Alguna fábrica Donde hacen Cosas Pues trajes de novia O Ayer fue de vaqueros Y Y bueno pues Y la tercera Es la prueba de expulsión En la tercera Eh Expulsan a una persona A uno de los concursantes Bueno Pues este año Han decidido poner A los noveles Con los Eh Veteranos Y Y bueno pues Está interesante Lo que pasa que claro Ahí hay diferencias Y eso que Este año Bastante Sabe un coser bastante Para lo que había entrado Otros años Eh Porque el año pasado Sí que es verdad Que entró una chica Que Se quedó hasta Casi el último programa Que yo no sé cómo Bueno la mantenía Porque sí Porque 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 daba Daba público Pero coser No tenía ni Ni repajulera Eh Había otras que Que sabían Mucho más Y Y se les hacía Menos caso Vamos Una palabra Y bueno Pues ahí estoy Entreteniéndome Un rato No lo veo El día El día que lo hacen Porque lo hacen A las diez y media De la noche Pasadas Es muy largo El programa Y yo no me voy A ir Me tengo que levantar Al día siguiente A madrugar Pues no me voy A ir A la una De la mañana A dormir Porque como Se me ha podido Pasar el sueño Ya O Que me parece Que un programa Como esos No sé qué hacen Poniéndolo tan tarde No lo entiendo Pero bueno Mucha gente Se queja Pero No hace ni caso O sea que Que eso Y Y nada Y No tengo así Series previstas Para ver Dije Me haría una lista Bueno No la sigo No la sigo Porque hay veces Que me he apuntado Alguna La he empezado a ver Y no No me ha A mí me tienen que enganchar Si no me enganchan Mal No 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 me Ya no me quedo A verlas Y Bueno Ahora ya viene Aquí El Pitufeo Que digo yo Cuando están así Salteados Pitufeo Yo lo llamo Pitufeo Pero Porque No es porque Se llame así No es que Así como el confeti Sí que Se llama así Esto es Pitufeo Así saltar una Saltar dos Saltar tres Pues eso ¿Hoy? ¿Hoy? No Ayer Ayer A ver A ver Os he subido ya El vídeo de avances De febrero Que este mes No No he cosido tanto Como en enero En enero Fue un No he cosido tanto Pero bueno He ido terminando Y he empezado He empezado esto He empezado Alguna labor Que también En febrero La empecé y la terminé Que es la Ya sabéis El cojín Que hice de Stitcher Y Y de momento Pues no tengo Ninguna labor Más para empezar Este año Ya he empezado Bastante Ya Dos Las he acabado Ya Que una Era la de El hogar De la bordadora Y otra Es la de El cojín Y la tercera Que empezaba Ha sido La de Gotas Secret Que cuando Llegué el momento Os haré vídeo Os contaré un poco Que ya os dije En En esto Os dije En el de avances Que no os podía hablar mucho Porque tampoco había Estado mucho allí Con Con la labor Que la estoy haciendo Lugana uno a uno Y Y Y nada Así una cosa Diferente Aunque si no Siempre Es muy aburrido Y eso que yo soy Yo soy muy Aida 18 Pero también me gusta La Lugana Pero la Lugana Lo malo que tiene Es que si el cuadro Es muy grande Te sale gigantesco El cuadro Caso reducir Y además Ese del Gotas Secret Como es Distinto A ver Es del estilo Del Prilla Y del Sutequi Pero es distinto ¿Y por qué es distinto? Pues porque uno es Este es QS Que es Quit stitch Quiere decir QS quiere decir Quit stitch Quit Quit Que se me traba la lengua Quit stitch Que es pequeña puntada Como si dijéramos Que es como que te Que es más pequeño No he cogido el grande Porque el grande Me parecía una Una monstruosidad De grande Quiero decir No de bonito Que de bonito Estaba muy bien Y Y cogí el pequeño Pero claro El pequeño Para que se parezca un poco A los otros dos No se parece A ver No se puede parecer mucho Primero porque Es más cuadrado Que rectangular Y los otros son rectangulares Con lo cual ya Allí ya tenemos una cosa Que ya difiere bastante A ver Un, dos, tres Aquí Entonces pues eso Porque me quedará Más o menos Más o menos bien Ya veremos A ver cómo queda Porque una ya No tiene muchas paredes En casa Ni tampoco Tiempo para Dedicarlo a tantos cuadros Así que Haremos lo que podamos A ver A ver si este es De los que me estoy Quedando sin No Este aún tengo Algo Estos días He gastado Bastante hilo Sobre todo estos azules De arriba del cielo Pues bastante Y Pues que ya tengo ganas De irlo Bien de terminar Ya me entran las prisas A mí siempre me pasa eso Cuando llego ya Al ochenta O ochenta y cinco Ya me empieza a entrar Ya me empiezan A entrar los nervios Para terminarlo Y ya lo querría Terminar Eso sí No me da La turruntere Y digo hasta que no lo termine No me levanto A ver No me levanto de aquí Entenderme No lo dejo No cambio de De labor Pero es la El afán por verlo Terminado Porque Te puede la curiosidad Así que Aquí Y poco más Os puedo contar Que si lo termino Este mes Pues nada Este mes no creo Pero vamos Si no Serían Creo que lo empecé En diciembre del 2020 Ahora no recuerdo Pero vamos El 2020 creo que era seguro Que lo empecé hace dos años Con el cuadrito Y yo no soy mucho de paisajes Ya lo sabéis Pero esto la verdad Es que me Me cautivo Me gusto más que nada Por el sitio Que es precioso El pueblo de Santorini Es precioso Pero vamos Pero vamos Iremos a buen ritmo Si el año pasado Terminé el tren De los sueños A ver Este Este He pinchado No lo debía El año pasado Terminé el tren De los sueños Este año Termino este Pues bueno Un cuadro por año No está mal Los otros ya no sé Cuando será Porque ya no me queda Ningún cuadro Así que digas Lo llevo Bastante adelantado Están todos Al principio Al uno por ciento Al dos por ciento O sea Estoy en En los comienzos Que eso también Es verdad Que ahora Pues una vez Que termine este Me puedo dedicar A Me puedo dedicar A ir avanzando Los otros Tranquilamente Sin 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 mucha prisa Algunos Pues bueno El del té con las niñas Va a ser el más Enrevesado Por decirlo de alguna manera Ese es el más Es el que más confeti tiene Y ese irá más lento Entonces ese me lo pondré Como Como prioritario Me lo pondré A hacer quince días Seguidos Porque si no No se ven los avances Y Y con quince días Tampoco O sea que Pero bueno Poco a poco Iremos Entrando en En materia Y luego pues eso Tengo los El sutequi También quiero coger Algún mes El pandemic A ver si lo puedo coger Si voy Si 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 me sobra Si veo que he trabajado Bastante en alguno Pues coger el pandemic Y lo iré adelantando Que no me corre ninguna prisa Pero bueno También por cambiar Y por Y así iremos Poco a poco Y bueno pues Hasta aquí El borda conmigo Espero que Que os haya entretenido Un ratillo Y bueno Cuando nos volvamos a ver No sé si este será El penúltimo O el último Vídeo que haga Sobre El santorini Ya que le habíamos Cogido cariño Ya de tanto verlo Durante dos años En el canal Pues Supongo que Si no consigo Terminarlo en marzo En abril Veréis otro Otro vídeo Que será ya Pues Casi la finalización Y nada Que espero Que bordéis mucho Y nada Que nos vemos Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau